La fórmula del movimiento armónico simple es esta Si yo quiero sacar la velocidad, la velocidad es la derivada del espacio, que es x con respecto al tiempo Aquí no te lías porque no hay k y x Aquí no hay lío porque la única variable está derivando respecto a la t Entonces te queda a, que es una constante, por el coseno de wt más fi La derivada de esto es cero y la derivada de esto es w ¿Vale? Sí, es una constante, es un ángulo de pi medio, 3 pi o 2 pi o lo que sea Siempre es radiales Entonces una cosa que tenemos que pedir los ejercicios, calcula la velocidad máxima ¿Vale? El tirón El coseno no puede valer más de uno Y la aceleración es La derivada de la velocidad con respecto al tiempo Entonces sería, esto sería constante y la derivada del coseno es el menos seno Lo pongo al menos aquí El seno Y el w que lo tengo que sacar fuera por la red de la cadena ¿Vale? Esa otra cosa que te van a pedir es la aceleración máxima Seguro, seguro Que te lo piden ¿Vale? Si te fijas coinciden con las de El movimiento ondulatorio Lo único que sale en el movimiento ondulatorio es la w La k por x se considera una constante Entonces hay dos formulitas que salen de aquí Que esta no te la voy a despejar Pero tú puedes llegar a la conclusión de que la velocidad es W por raíz de a cuadrado menos x cuadrado Y si te fijas, esto así te la despejo porque es fácil de ver Esto es la x ¿Vale? Bueno Esto hace la aceleración e Menos w por x ¿Ok? Bueno Bueno